Bueno, os informo que soy insider de Ubisoft de este juego, XDFian Llevo 6 años con ellos, haciendo alfas, betas Y jugando a todos sus juegos, The Division, For Honor, Ghost Recon, todos los juegos más o menos que hay Y sin ganar dinero, soy un insider gratuito de Ubisoft Porque es una compañía que siempre me ha gustado Y nada, que sepáis que voy a jugar este juego Daré mis impresiones, pero no pondré nada, salvo el vídeo que ellos han sacado Lo pondré ahora detrás de esto Pero el NDA me impide hablar o comentar, puedo comentar qué me ha parecido Pero no puedo poner imágenes ni vídeo Esto me parece de Ubisoft un error Porque deberían de dejar Que... Bueno, es que en fase alfa y betas Está bien poner un NDA Y me parece bien Pero si hacen un... Un juego en modo abierto para toda la gente Deberían de dejar que pusieran vídeos en Youtube o en Twitch Bueno, os pongo el vídeo de... De esa parte Vale A ver Aquí Vale, os pongo esto Sin sonido Y este es el juego Que me han invitado como insider Esto se puede poner porque lo sacaron ellos hace tiempo Y nada, que lo veis un poquito de que trata Y nada, jugaré a este juego un poco Y comentaré qué tal es A mí me parece un juegazo Pero bueno Cada uno Que a veces Juegos como este llegan tarde Pero bueno Vale Y nada Jugaré y os comentaré qué tal es Pero no puedo poner imágenes Ni del juego Ni jugando Ni nada Lo siento mucho Pero es el NDA que te impone Ni el canal Ni el canal Ni O Ni Poores Ni el canal